Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más Bajo la luz de mi vela encendida, otra vez te vuelvo a recordar Busco en mi conciencia una salida, busco una razón para confiar Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más Y sé que puedo hacer algo por ti Tú sabes bien Haces falta para que me rían Hace tiempo dejé de vibrar Ahora entiendo bien lo que decías Que vale la pena respetar Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más Y sé que puedo hacer algo por ti Tú sabes bien Y tú también Algo por mí Y así saber Que nuestro amor Es especial Porque es real Que nuestro amor No morirá Guardo tus ojos en mi mente Como el sol se guarda bajo el mar Fueron muchas cosas que vivimos Como para que pueda olvidar Yo sé que volverás Yo sé que hay algo más Y sé que puedo hacer algo por ti Y sé que puedo hacer algo por ti Tú sabes bien Yo sé que volverás Yo sé que hay algo más Y sé que puedo hacer algo por ti Yo sé que hay algo más Y sé que puedo hacer algo por ti Yo sé que volverás, yo sé que hay algo más Y tú puedes hacer algo por mí Yo sé que volverás, yo sé que volverás